Adiós. Ya no corro más, bailo en tu amor, en tu amor, ya no corro más, bailo en tu amor, en tu amor, I just want to be. Palabra de Dios, ¿cómo estamos en esta mañana? ¡Vamos! ¡Es tiempo de fiesta! ¡Un grito de júbilo! ¡Vamos, tíguese! ¡Cántalo conmigo! Este es un grito de fiesta, no hay más lamento y tristeza, de muerte a vida, alumbran mis días, ¡Es tiempo de celebrar! ¡Dilo! Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de Dios, no somos esclavos, más hijos amados, es tiempo de celebrar. ¡Vamos! Hay júbilo, tíganza, hay libertad en tu casa, celebración de alegría, me estoy en sorprendida. ¡Ay, júbilo! ¡Vamos! Vamos, silencio, la tierra conmigo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia, no somos esclavos, más hijos amados, es tiempo de celebrar. Ay, jubiló mi danza, hay libertad en su casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Jubiló mi danza, hay libertad en su casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Júbilo, ¿cuánto tienen júbilo en su corazón? Ven, 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 aún hay lugar, ven, ven, ven y déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de ser. Vamos iglesia. Ven, 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 aún hay lugar, ven, ven, ven y déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, ven, ven y déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 ven y déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, ven, aún hay lugar, ven, 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 ven. Hay suprido, mi danza, hay libertad en su casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Ay jubilón mi danza, ay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Ay jubilón, ay jubilón alcanza el Señor, ay jubilón Estoy yendo por ahí en las calles que dicen que palabra de Dios es una de las iglesias más alegres en toda la ciudad Dicen que palabra de Dios es una de esas iglesias apasionadas por Cristo Palabra de Dios es una de esas iglesias que sabe levantar al nombre, que es sobre todo nombre Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, ven, ven y déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, ven, ven y déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Hay tú y los en mi casa, hay libertad en tu casa Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Hay tú y los en mi casa, hay libertad en tu casa Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Ay, jubilón, ay, jubilón, ay, jubilón Dilo yo te lo, gozo en mi corazón Ay, jubilón, que suene en el cielo Vamos aquí iglesia Puedes ver lo que veo Ustedes pueden mirar esa tumba vacía, hoy en esta mañana Puedes ver lo que veo Veo rayos o en los truenos Algo aquí se está moviendo Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Yo lo creo Yo lo creo Veo señales y prodigios Puedo ver colores vivos Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Yo lo creo Vamos Despiértate Tú que vuelves Jesús vive Y con Él vivimos Aleluya Aleluya Él ha ganado Y la muerte ha derrotado Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Oh, oh, oh Despiértate Hoy tú que duermes Despiértate Tú que duermes Jesús vive Y con Él vivimos Paraíso Está abierto Jesús vive y con Él vivimos Despierta te, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Que por Él vivimos, amén Vamos a hacer esta declaración Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo Vamos Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Yo en un rayo soy vos luego Puedes ver lo que veo Agua aquí se está moviendo Puedes ver lo que veo Despierta te Vamos iglesia Tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos Te adoramos a ti Jesús Toda la honra y toda la gloria Para ti Padre Oh Señor Nos venimos a postrar a tus pies En esta mañana A rendirte todo Todo nuestro corazón Señor Venimos a entregarte todo A los pies De la cruz Nuestros temores Nuestras preocupaciones Aflicciones Sueños Señor venimos a tus pies A honrar tu nombre A levantar tu nombre A exaltar tu nombre Reconociendo de que tú Eres el Rey Y tuyo es el poder De señoría y toda la majestad Señor Reconociendo que el honor Más grande Señor Es postrarnos a los pies De Jesús El poder más grande Que tenemos en nuestras manos Señor no es luchar y pelear Sino aprender a rendirnos A tus pies Porque entre más Nos rendimos Señor Más recibimos de tu poder Entre más renunciamos Señor Más tú puedes trabajar En nuestras vidas Entre más Señor Entregamos nuestro corazón Podemos ver Podemos ver la mano De Dios poderosa En nuestras vidas Al diario Señor Y eso es lo que Venimos a buscar En esta mañana Señor Venimos a intercambiar Señor Nuestras debilidades Por tu fortaleza Señor Venimos a entregar Nuestro dolor Para Señor Por tu gozo Padre Porque en tu presencia Hay poder Para transformar Y vengo A rendirme A tus pies Te entrego lo que es el lugar En mi seguridad En mi seguridad Me puedes Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Que entrego lo que es Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Vamos iglesia Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Yo me riré Yo me riré Y aquí Permaneceré A los pies De mi Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies Y así permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Señor Cuanto siente la presencia de Dios en esta mañana Cuanto siente la rica presencia del Espíritu Santo Que se está moviendo en este lugar Cuanto sentir la presencia de Dios Que está quebrantando corazones en este momento Que está llenando de aliento tu corazón Tu mente, tu vida está llenando de aliento Porque tú te estás postrando a tus pies Que es el poder más grande que tenemos como cristianos Es venir a la presencia de Dios Y rendirnos a sus pies Es el poder más grande que tenemos Es el poder más grande que tenemos como cristianos ¡So, pero es el poder más grande que tenemos! No hay lugar más grande que tenemos que entender ¡Gracias! No es tu nombre Si, no es tu nombre No es tu nombre Es tu Es tu, a mi, a mi Es tu, a mi, a mi Mi amado es El más bello en que Millares, mi millar es Mi amado es El más bello en que Millares Mi amado es Mi amado es El más bello en que Millares, mi millar es 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 Vamos toda la iglesia levantando su Mano al cielo Toda la iglesia levanta tu mano al Cielo y comienza a darle tus Palabras Empieza a adorarlo ahí con tus Palabras Comienza a hablar al cielo Comienza a darle gloria Comienza a abrir tu boca y Decir cuerpo adora a Dios Cuerpo adora a Dios, cuerpo adora A Dios, cuerpo levanta tu voz y Adóralo, adóralo, adóralo porque Él es digno de ser adorado Te exaltamos Señor Tú eres amado Entre millar es Tú lo puedes todo Dios Vamos si tú llegaste con una Petición levanta tu petición Si tú llegaste con una carga Levanta tu carga Si tú llegaste con problemas Entrégaselos al que sabe Solucionar todos tus problemas Como alguien que levante su voz Yo sé que hay dos o tres Que pueden levantar su voz En esta mañana Vivo para adorarte Vivo para adorarte Como, 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 como Preso, 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 preso Preso, preso, preso Mira, como, 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 como A, como, 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 como Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Me agradecer Señor Hay una historia, cierra tus ojos Y quiero que escuches mi voz Porque siento que Alguien necesita una mano en esta mañana Alguien necesita una mano Y quiero dejarte saber Que la única mano que te puede levantar Es la mano del Rey de Reyes Y Señor de señores La única mano que te puede levantar Esta mañana es la mano Del que te creó Del que sabe y te conoce Desde antes de la fundación del mundo Hay una historia increíble Que todos conocemos Escucha Hechos capítulo 3 La Biblia dice que Pedro Y Juan iban a la oración Escucha esto Y la Biblia dice que cuando llegaron A el templo Al lugar llamado La Hermosa Cuando llegaron había un hombre Que había sido cojo La Biblia dice Que traían Y sentaban a este hombre Todos los días Para que pidiera limosna Interesante que No lo sentaban afuera De un supermercado Que interesante que no lo sentaban Afuera de un casino Que interesante que no lo sentaban Afuera de un restaurante Sino lo sentaban Enfrente del templo Es porque hay poder En el templo Es porque en el templo Se adora Al que vive Al que reina Al creador de los cielos De la tierra El que conoce todo La Biblia dice Que Pedro y Juan Iban entrando Al templo llamado La Hermosa Y este hombre les dijo Denme algo Necesito comer algo Este hombre estaba impuesto A estar allí Que interesante que Hechos Capítulo 3 Versículo 6 La Biblia dice Que Pedro volteó a verlo Y le dijo Mira no tengo oro No tengo plata No tengo dinero Pero hoy te digo Que te doy lo que tengo Levántate y anda Eso es motivo de aplaudir Si Oh no Y todos Y todos sabemos Lo que le dijo Pero que sucede Cuando alguien te dice Algo y no es suficiente Que sucede Cuando ha hablado Alguien sobre ti Pero no está sucediendo Nada Si Cuando leemos Esta historia Muchas veces Brincamos El próximo versículo Que sigue después El versículo 7 Dice Y extendiendo La mano Pedro Lo agarró Y lo levantó No solamente Se lo dijo Porque una palabra Hablada Muchas veces No es suficiente Muchas veces Necesita alguien Agarrarte Y decir Tú puedes Y levantarte La Biblia dice Y extendiendo La mano derecha Pedro La mano de fuerza La mano donde está El hijo Y extendiendo La mano derecha Lo levantó Y que sucedió Y al instante Los tobillos Los pies Empezaron A enderezarse No era solamente El que Él diera La palabra Si no este cojo Necesitaba Una mano Quizás Tú llegaste En esta mañana Necesitando Una mano Yo te vengo A decir Quizás Pedro No está aquí Ya Quizás Juan Ya no esté Aquí Pero hay una Mano Que si tú Te agarras De esta mano Hay una mano Y si tú En esta mañana Te agarras De esa mano Esa mano Te levanta Esa mano Te endereza Esa mano Habrá alguien Que pueda dar Un grito De victoria Es por eso Que nosotros Cantamos Y declaramos Si te tengo A ti Lo tengo Todo Fuera de ti La Biblia dice Que este cojo Después de que Se enderezó La Biblia dice Que entró A la iglesia Ojalá Hubiera sido La iglesia Palabra de Dios Porque a veces Alguien necesita Ver un milagro Hay gente Como Tomás Que necesita Ver para creer Yo no sé A quien le estoy Hablando hoy Pero Dios Quiere que le creas Es donde Se activa La fe Habrá alguien Que le crea A Dios En esta mañana Como Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Una vez más Toda la iglesia Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Solo la voz Esta es la respuesta A tu enfermedad Esta es la respuesta A tu economía Esta es tu respuesta A tus problemas Esta es la respuesta A tu desierto Esta es la respuesta Por tus hijos Y por qué Tus hijos Todavía Esta es la respuesta Para tus generaciones Esta es tu respuesta Yo no sé A quién le estoy Hablando En esta mañana Pero si lo tienes A Él No necesitas Nada más Él es suficiente Él es suficiente Si te tengo Si te tengo A ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Nada deseo Señor Alguien Alguien puede dar Un grito De victoria En esta mañana La iglesia La iglesia Tiene que estar Viva ¿Sabe por qué? Porque tenemos Un Dios Dile que está A tu lado Le despierta Tú que duermes Cristo ha resucitado Dile, dile Despierta Despierta Tú que duermes Cristo ha resucitado Y viene pronto Vamos pero Díselo, díselo Que está a tu lado Dile despierta 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 Tú que duermes Cuántos alegres Hay en la casa De Dios Y mira lo que hizo Dios Y mira lo que hizo Solo la iglesia Va a decirlo Hola, hola, hola Algunos están haciendo Como la macarena No, sano mi cuerpo No, no, no Dile al que está A tu lado Cántala bien A ver Dile, dile Sano mi cuerpo Toco mi mente Me salvó Justo a tiempo Y yo le alabaré ¿Cómo dice? Es el gusto Le alabaré Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Yo quiero que la iglesia Lo cante A ver Y mira A ver A ver la iglesia ¿Qué hizo Dios? Me salvó Justo a tiempo Y yo le alabaré Es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Por cuantos Dios ha hecho Algo grande Como ¿Cuántos pueden Darle un aplauso A Dios Por este grupo De alabanza Que adora a Dios Amén ¿Cuánta gente feliz Hay este domingo? Bienvenido Bienvenido a PDC Bienvenido a un Movimiento Legendario ¿Por qué legendario? Porque tenemos Un Dios Legendario ¿Cuánto dicen amén? Hoy, hoy Yo lo voy a pedir A los sugieres Que pasen rápidamente ¿Cómo lo sugieres? Porque vamos a pasar Al portador de la palabra Y quiero darle tiempo Que él hable Y dé la palabra Que Dios tiene para él ¿Cuánto están listos Para recibir la palabra El día de hoy? Dos, tres, cuatro Gracias por esos cuatro Que están listos ¿Cuántos están listos Para recibir la palabra Del día de hoy? Esta mañana Estuve aquí en la mañana Tuvimos nuestro primer Servicio en inglés ¿Cómo? Aprendí ¿Cómo estás? Mi nombre es Rubén No, no, no Pero le doy gracias A Dios Porque Dios Está levantando Dos remanentes Con un corazón Dije dos remanentes Con un corazón Y es hermoso Ver que Dios Está haciendo cosas Pueden ir pasando Los sugieres Es hermoso Lo que Dios Está haciendo Aquí en PDC Si es tu primera vez Te invito A que te conectes En la parte de atrás Hay una mesa Esa mesa Le decimos La mesa de conexiones Grita conmigo Conexiones ¿Habrá alguien aquí? A ver Todo el mundo Puesto de pie Todo el mundo Todo el mundo Puesto de pie A ver Si tú estás aquí Por primera vez Levanta tu mano derecha Allá uno Dos ¿Quién más? Tres Allá cuatro ¿Cuánto le podemos Dar un aplauso A Dios Por toda la gente Nueva? ¡Como dáselo! Dáselo fuerte Dáselo fuerte Somos una familia Loca Que amamos A Dios Locamente Habrá algún loco En la casa De Dios Escucha Si tú eres loco Esta iglesia Es para ti Si tú estás loco Pero no Escucha No loco en tu casa Porque algunas hermanas Están locas en la casa Aquí estamos hablando De loco por Cristo Algún loco por Cristo En esta mañana ¡Eso! Para los que no saben Palabra de Dios Yo tengo el privilegio De ser Cuarta generación Pastor Si no me equivoco Tenemos La iglesia Palabra de Dios Tiene 32 años Que fue fundada No estamos aquí De ayer Es algo Que ha venido Han venido Gente detrás De nosotros Trabajando la tierra Para que hoy Nosotros Podamos disfrutar La cosecha Alguien Dígame Conmigo 34 Me están diciendo 34 años 34 años La iglesia Palabra de Dios Ya después Ya después de los 30 Usted sabe Como la edad Después de 30 Para uno de contar ¿Cuánto dicen amén? Aquí hay puro joven ¿Cuánto joven hay acá? Puro jovencito Aunque ya tiene pelo blanco Pero bueno jovencito ¿Cuánto saben que Que la edad es un número Pero el gozo Se lleva por dentro? Yo conozco A gente mayor Que danza Y brinca Y corre Y gente joven Que tiene vergüenza Pero aquí Todo mundo Adora y glorifica A Dios Antes de yo tomar El pastorado Para lo que no saben Mis papás Tuvieron el privilegio De pastorear 10 años La iglesia Palabra de Dios Donde su servidor Era un muchacho Joven Rebelde Y me reanudan A cada rato Cada rato Estaba en disciplina ¿Verdad papi? Me iba Pero ¿Cuánto saben Que Dios Escoge a esos Por eso yo le digo Los niños Que andan corriendo Haciendo Esos van a ser Pastores Y profetas Créanmelo Los más tremendos Los locos Esos se Esos se voltean A ser locos Para Cristo ¿Alguien? Si Amen Y hoy tenemos El privilegio De que Tengo el privilegio Y no lo tomo Simplemente Por tomarlo así Sé que cada día Que vivimos Es un día Regalado por Dios Y hoy tenemos El regalo Y el privilegio Yo de tener A mi papi Al pastor Senior Que va a estar Compartiendo la palabra Yo quiero que lo recibamos Con un fuerte aplauso Vente para acá Lo primero que les quiero contar Es algo En vez de yo Regañarlo a él Él me regañaba a mí Pero le voy a decir ¿Por qué? Porque cuando yo subí Al púlpito Cuando la música Se estaba acabando Él me decía Papi Predicas un mensaje Y él hace lo mismo Y otra de las cosas Que él hacía A mí me gustaba Mucho cantar Y yo pensaba Que yo tenía Muy bonita voz Y yo Me dejaba ir Con toda mi voz Pero ¿Sabe qué? Nunca supe Hasta que me dijo No ¿Y para qué se esfuerza Tanto pastor Si en cuanto empieza A cantar Le bajan Todo el volumen Al micrófono Entonces me di cuenta Que no era bueno Para cantar Pero Yo creo que ya podemos Decir amén Y irnos a la casa ¿No? El mensaje Del que estaba Sentado en la iglesia Estuvo tremendo Bueno Gloria a Dios Vamos a predicar Un mensaje Ahora Abra su escritura En Isaías capítulo 60 Se me olvidaron Mis otros ojos Pero traigo siempre Algunos ahí De respuesta Que tienen 70 años Igual que yo Pero todavía sirve Dígame cuando lo tenga Dice la palabra En el capítulo 70 Del profeta Isaías Verso 1 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Levántate Es el tema De este día Levántate Puede Puede sentarse Ahí sentado Dígale Gracias Señor Porque tu palabra Es viva Y tiene la eficacia De hacerme Reconocer Mis errores Mis faltas Y todo lo que yo necesito Tú lo hablas A través Del predicador Porque ya le hablaste A él primero Ahora él viene Exponer Lo que tú le hablaste Así es que te damos Gracias Padre Te damos Gracias Hijo Y ahora necesito Tu ayuda Espíritu Santo Para poder dar Este mensaje Y que pueda llegar A cada uno De los que están Aquí sentados En el nombre De Jesús decimos Amén Levántate Cuando decimos La palabra Levántate Es muy fácil Decirle a alguien Levántate Esto es simplemente Una introducción Antes de entrar El mensaje Levántate Mira Que Dios me ayudó Dios me levantó Pero el que está caído El que está herido El que está pasando Una situación difícil Ya sea económica O en matrimonio O con problemas Con sus hijos El levantarse No es fácil Porque cuando no tenemos A Dios No conocemos Algo Que nos pueda ayudar A levantarnos Pero muchas veces El levantarse En lo espiritual También es difícil Porque la Biblia dice Que no peleamos Contra carne Ni sangre Hay una jerarquía Y esa jerarquía No Para de hacer Lo que nosotros Queremos Yo me ponía a pensar Esto simplemente Es una introducción En el hombre Garadeno Que estaba Endemoniado Ese hombre Tiene que haber sido Un niño Un niño consciente No se estuvo Papá o mamá No relata nada La historia Pero tuvo que haber sido Alguien Que creció Como un niño Pero que le afectó A tal grado De que llegó A ser Poseído La Biblia dice Que por dos mil Demonios Ahora recuerde Que hay demonios Que están En las alturas Los lugares celestes Y hay demonios De más poder Una potestad Un gobernador Hay potestades Que no nos dejan Levantarnos Y eso yo quiero hoy Llevarte a una historia Aunque voy a volver A este tema De que muchas veces Las situaciones Pasan Porque Hay faltas Hay errores Que cometemos Quizá los padres Hay faltas Que los hijos No saben Reconocer Los tiempos Donde tienen Que caminar Y como Tienen que caminar Porque levantarse Ya cuando está caído Es muy difícil Y hay una historia Muy interesante Que platica Jesús La platica Como una historia Yo no sé Si por ahí Estuvieran Algunas personas Algunas personas Que necesitaban Oír ese mensaje Porque muchas No La Biblia No nos especifica Todo Simplemente nos da Una historia Y dice Jesús empezó a hablar Y decir Había un padre Que tenía dos hijos Y esos dos hijos Yo creo que vivían Muy bien Porque lo tenían Todo Tenían un rancho Tenían dinero Tenían ganado Se puede ver Que eran De dinero Porque dice Que uno de ellos Despide Su herencia El padre Se la da Lo soy simplemente Llevando rápido Porque quiero entrar A mi primer punto El padre Se la da Se va Malgasta Su dinero Lo tira Su dinero Pero viene Un tiempo De hambruna Viene un tiempo De hambre Y quiero traerlo A lo espiritual Hay veces Que Dios Nos da riquezas Que Dios Nos da dones Nos bautiza Nos llena Del Espíritu Santo Pero muchas veces Creemos Que somos Los mejores Para predicar Que muchas veces Nomás A nosotros Nos habla Dios Nadie Conoce La intimidad Del hombre Nomás De que el hombre Que intimidad Tiene con Dios No sabes Tú No hablo Con Dios Yo siempre He dicho Que a mí Me gusta No orar Con Dios Me gusta Subir Arriba Arriba Porque tengo El acceso A través Del Espíritu Santo De subir Ahora Voy Subiendo Y hasta Que subo Delante De Él Y ahí Le entrego Las debilidades Es por eso Que es importante Entender Que todos los días Tenemos una pelea Tenemos una lucha Para podernos Este joven Dice que Lo malgastó todo Y empezó a comer De lo que comían Los cerdos Y voy a ir A mi primer punto Si me lo puedes Poner Junior Era Muy Joven El más joven De que Sabe que Siendo joven Dígame Todos los jóvenes Cuantos tienen Fuerzas Pero cuantos Tienen muchos Pensamientos Cuantos buenos Y cuantos malos Sabe que Es ser joven Es muy hermoso Ser joven Hay fuerzas Ser joven Hay valentía Y cuando usted Está en Dios Siendo joven O cuando no Está siendo Está en Dios Siendo joven Para usted El mundo Es pequeño Y si trae dinero Dice Lo puedo Gastar todo Y puedo Volver a hacer más Porque cuando Se está joven No se le teme A nada Se expone A todo Todo lo puede Gastar hoy Y dice Ya sé Cómo ganarlo Nos volvemos Inteligentes Pero algo Que cometió Un error Este papá Es que este joven No era maduro Esto pasa Dentro de las iglesias Hay gente Hay gente Hay gente que no Es madura Para administrar Lo que Dios Le está dando La bendición Tan grande Que le está dando No sabe Cómo administrarla Cuando Dios Cuando Dios te entrega Algo Hay que meditarlo Para que te lo entrega No te lo entrega Para engrandecerte A ti No te lo entrega Para que creas Que eres un gran Predicador No te lo entrega Para que sale Nomás simplemente Al enfermo O que ponga Las manos Sobre el paralítico Y se levante No Él te está entregando El poder del cielo Para que lo administres Y vean Que en ti Se refleja A Él Y Él Es el más grande De todos Tú manifiestas Lo que Él es Mueres tú Para que Él viva No caminas tú Él camina En ti Es difícil Entender este punto Administrarlo de Dios Es no perderlo Es atesorarlo Es el mejor tesoro Es aquello Que nos da victoria Para no ser iguales Que como fuimos atrás Muchas veces No lo entendemos Yo doy gracias a Dios Y mi oración Es por todos Los que tienen Aquí en la palabra De Dios Es mi oración Señor Que siempre sepa Que todo lo que tienen Y todo lo que son Esas grandes voces Esas grandes habilidades De tocar Esas grandes habilidades De manifestar la palabra Todas esas cosas Que entiendan Que es el don Que tú les distes Es el regalo Que proviene del cielo Es el regalo Que viene de Dios Es el regalo Que viene de Cristo Que pagó en la cruz Del Calvario Por todas las cosas Para que ahora Sea nuestra Es tan importante Entender lo que es la palabra Humildad Y saber De donde te levantó Dios Levantarse cuando se ha caído No es fácil Este joven Se encontraba En una situación Dificilísima Yo creo que se miraba Todos los días Y todos los días Pero estaba atado Estaba atado Hay gente Que desea hacer una cosa Y no es su llamado Pero quiere Hacer esa cosa Cada quien Tiene un don La iglesia Se compone De un cuerpo Un cuerpo Tiene manos Un cuerpo Tiene ojos Un cuerpo Tiene pies Hay cuerpos Con oído Y pueden discernir Lo que otros No disiernen Hay gente Que tiene el don De imponer las manos Y liberar personas El cuerpo Es formado Por Cristo Los cuatro Los cuatro ministerios Son dados Por Cristo Porque así Va en niveles ¿Para qué? Para levantar Al caído Voy a decir algo En esta mañana Que quizá no le guste Voy a decir algo Algo fuerte Esta mañana Que quizá no le guste Nosotros Queremos ganar A las prostitutas A los perdidos A la gente Que está allá afuera A los hombres Queremos ganar A todos ¿Cuántos dicen amén? Grite amén Los quiero salvar Aquí hay gente nueva Y no queremos Que se vaya Sin Cristo ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando cae alguien De los que llamamos De los que cantaban aquí De los que fallaron aquí Entonces en vez de decirle Levántate Ya conociendo A Dios Cayó Míralo Como se encuentra Apuntamos Estamos levantando Gente por donde quiera Queremos que Vengan al camino Del Señor Pero al que conocemos Por 15, 20 años Que falló Eso lo enseñó Jesús En la parábola Del samaritano Pero no lo aprendemos Porque queremos Dar un mensaje Que ilustre Que llene Que se trasfaga Pero Jesús dijo Cuando le preguntó Pedro ¿Cuántas veces Se puede perdonar? Jesús le dijo 70 Pero se quedó 70 70 70 veces 7 7 veces Caerá el justo No dijo No dijo Alguien que es pecador 7 veces Caerá el justo Y 7 veces Lo tendrás que levantar ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a Él No quiso Que lo levantara Nadie Porque Él Iba pagando Por ti Y por mí Todas las caídas Que tuviéramos Él está Presente Para podernos Levantar Es el único Que no niega Volverte a restaurar Porque cuando tú Te arrimas a Él Y le confiesas De corazón Entonces Te levanta Pero ¿Sabe? ¿Sabe algo? Este era joven Inconsciente Lo tenían Poseído Estaba Destrozado Pero Dios Llega en el momento Más inesperado Capítulo 15 Verso 17 Ponme el siguiente punto Dice la Biblia Que qué Que alivio Que alivio ¿Sabe cuántos años Mi niño cautivo? Veinte años Veinte años Cautivo De no tener Niñez De no ver Nada Ciego Pasando noches En un sillón Con botellas Y un plato De cocaína Ciego Pero un día Que volví En sí Y este Joven Volvió En sí Y es Esto Lo que quiero Decirle A la iglesia No pelee Por lo que Usted Quiere Pelee Por aquello Que Cristo Peleó El don Y el servicio Sirva En lo que sea No importa Que le pongan A ser No quiera Ser predicador No quiera Ser profeta No quiera Ser evangelista Usted Tome Lo que le pongan Que si a Dios Le place Lo para En un púlpito Porque la mano De Dios No puede ser Parada Nunca La mano De Dios Te lleva Y déjame Decirte Porque te lo digo Diecisiete años Yo no prediqué Nunca En un púlpito No me interesaba Predicaba En las calles Predicaba En las casas Predicaba En las células Predicaba Donde quiera Y a mí Lo que menos Me interesaba Lo que menos Me interesaba Era Ser pastor Yo miraba A los pastores Y me daban Compasión Yo creo que así Nos ven a nosotros Los pastores Con compasión Porque a veces Que nos ven Cabizbajos Ustedes no ven a mi hijo Pero a veces Que voy Y necesito Agarrarle Casi como Si fuera niño A veces Que me dan ganas De mecerlo así Esos son los pastores Yo volteaba A ver la iglesia Y ya sabía Quien me había faltado Porque estaba Porque estaba enamorado De aquella gente Que iba Pero sabes por qué Porque cuando yo Volví en sí Como este joven Volví en sí Fue porque llegó Cristo a mi corazón Y cuando llegó Cristo a mi corazón Me habló Me abrió el entendimiento De tal manera Pero de tal manera Que yo Pude observar Que había Estrellas En el cielo Imagínese Casi 34 años De edad Y no había Podido observar Las estrellas Del cielo No había Podido observar Un árbol Estaba ciego Ese es el pecado Ese es el pecado Te lleva a ser ciego Pero cuando vuelves En sí Este joven Dijo Wow Dijo Allá En la casa De mi padre Los jornaleros Los trabajadores Yo aquí comiendo De lo que comen Los cerdos Pero allá Allá Tienen Todos los trabajadores Volveré A mi casa Te voy a dejar Saber algo Es un privilegio Estar en la casa De Dios Es un privilegio Estar No importa Como Que posición Tengas Que es lo que Te pongan a hacer Es un privilegio Es estar seguro Es estar En medio De los santos Es en medio De estar En medio Del fuego Cuando uno Tiene el privilegio De volver en sí Puede amar Puede respetar A las demás Personas Puede Dar la mano Al caído Y saber Que todos Podemos caer Y si tú Crees que no Puedes caer No tientes A Dios Porque Dios No puede ser Tentado Ten misericordia Como Dios Tuvo misericordia Ten paciencia Con los que caen Porque el justo Va a ser levantado Siete veces Y yo te digo Esta mañana Hay que volver A la gente En sí Hay que decirles Yo estoy contigo En los momentos Más difíciles Hay que decirles Yo camino contigo Si me necesitas Yo camino contigo Hasta que Dios Te restaure Yo camino contigo Hasta que Dios Te levante Porque eso es Lo que es El Hijo de Dios El Hijo de Dios No está para apuntar Está para levantar Para restaurar Para dar vida Para dar ánimo Para tantas cosas Nos puso a Dios Vamos al último punto Vamos a volver A Isaías Todo lo que traigo Apuntado Ya se fue Pero Cuando habla Dios Habla Dios del corazón Mire Por qué expresa Esta palabra Usted sabe Que el profeta Isaías Es uno de los más Grandes de los profetas Ese Dios Le reveló La Deidad Le reveló Los siete espíritus Que estaban Iban a venir En Jesús Él reveló Tantas cosas Pero su pueblo Su pueblo Su pueblo Era ciego Yo sé que aquí No hay ningún Ciego Dígame Aquí ya vemos Todos con los ojos Abiertos Me encontré Un día Llegando A la Free Market Esto es verdad Me encontré Un día Llegando a la Free Market Y aquí De De Concord Y iba pasando Y estaban diciendo Una señora Perritos Católicos Perritos Católicos Perritos Católicos Y yo me acerqué Y dije Señora ¿Y por qué dice usted Que son católicos? No dice Sí Y cuando ya Me pasé Como dos Tres horas Salí Y ya estaba La señora Perritos Cristianos Perritos Cristianos Los mismos Perritos Señora ¿Y por qué? ¿Por qué dice usted Que son Perritos Cristianos? Dijo Porque ya abrieron Los ojos Nos hace Nos hace falta Abrir los ojos El pueblo de Israel Era pecador El pueblo De Israel Era pecador Pero mire Tenemos un Padre Que nos da Promesas Que tiene Amor Que tiene Misericordia Que se preocupa Por ti Por ti Por ti Por mí Que él No nos deja Caídos Aun cuando hayamos Cometido lo peor Él sigue Y sigue Y sigue En él No hay cansancio De hablarlo Y de decirnos Lo que necesitamos La Biblia La Biblia No se escribió En capítulos El hombre La puso así Las profecías Fueron profecías Dadas y escritas Pero alguien Nos las hizo Más fácil Porque como saben Que somos cabezones Nos las pusieron así Que en parte Para que las pudiéramos Entender mejor Pero mira lo que le dice En el capítulo 59 Voy a leer Desde el verso 20 Antes de leer El siguiente versículo Que es el 60 Dice Y vendrá El Redentor De Sion Escucha esto Y a los que se volvieran De la iniquidad En Jacob Dice Jehová Y este será Mi pacto Con ellos Dijo Jehová El Espíritu mío Que está Sobre ti Y mis palabras Que puse En tu boca No faltará De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Dijo Jehová Desde ahora Y para siempre Y luego le dice Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Verso 2 Porque he aquí Que tinieblas Cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Y andarán Las naciones A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu Nacimiento Fíjense lo que nos Está prometiendo Señor Un nacimiento Nuevo Un brillo Una esperanza Volver en sí Es por eso Que quiero Que pongan El tercer punto Mire que Levántate Y que Ya no es tiempo De estar caídos Ya no es tiempo De estar llorando Ya no es tiempo De estar quejándonos Es tiempo De que entendamos Que las cosas Que Dios nos dio Todo lo que Atásemos Y todo lo que Desatásemos Tenemos el poder Ahora dice Aún en tinieblas Nosotros somos luz En medio De la oscuridad En medio De lo que parece Que ya no va a tener Favor de Dios Sigue habiendo Favor de Dios Hoy yo quiero Traerle al pueblo Y decirle Tiene que levantarse Tienes que orar Por tus hijos Tienes que orar Por tu matrimonio Tienes que hablar Con tus primos Con tus primas Con tus hermanos Resplandece Es tiempo de parar De llorar Y es tiempo De levantarte El Señor dijo Yo soy el pan De vida O sea Yo soy el alimento Aquel alimento Que te fortalece Ese alimento Que te hace Fuerte Su palabra Es la vida Y en ella Está la vida Todo aquel Todo aquel Que la come Tiene vida Solamente Que hay que Saborearla Hay que saberla Comer Porque al comerla Hay que meditarla Cuando tú meditas La palabra de Dios Entiendes algo Entiendes algo Que esa palabra Te nutre Si tú sacas De tu interior Todo aquello Que te estorba Para seguir viviendo Voy a hablar Suave Pero quiero Que entiendas Este mensaje Cuando te hace Resplandecer Dios No es porque Sea bueno Es porque Quiere Que tú Le representes Y sepas Que cuando tú Representas A Dios Tienes que Caminar Como hijo Él resplandece Su resplandor Es nuestra gloria Él hace Que nosotros Resplandezcamos Muchas veces Nos jactamos De ser Muy espirituales Él no te quiere Tan espiritual Él te quiere Como eres Pero te quiere Sincero De corazón Te quiere Con un corazón Abierto Que aprendas Que puedas Entender Que Él está Contigo Todos los días Que puedas Entender Que Él es El camino La verdad Y la vida Que puedas Entender Que Él es La resurrección Y la vida Que puedas Entender Que la tumba Vacía Fue Y se quedó Vacía Simplemente Porque Él estaba Caminando Ya había Resucitado Y si Él resucitó Nosotros Vamos a Resucitar Con Él Cuando dicen Amén Mira Mira Quiero decirte Él no quiere Tinieblas En la vida De los hijos No Y te voy a decir Una cosa ¿Por qué las tinieblas Tienen que huir? Porque en el nombre De Jesús No No, 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 no Yo voy a decir El nombre de Jesús Yo le voy a decir Eh, 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 eh Señor Ahí viene un demonio Échalo ¿Sabes lo que me dice el Señor? Repréndelo ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¿Quién es el que me dijo Que lo echara fuera? El que vive en mí Y si Él vive en mí No hay ataque A mí no me digas Si caes Es porque quieres Si caes Es porque no lo pensaste Ser estripartito Lo he dicho muchas veces Tienes consciente Inconsciente Y subconsciente Tú puedes pelear Una lucha aquí Pero si la dejas Meter más adentro Ahí vas a decidir Si lo sueltas O lo metes Hasta tu corazón Es por eso Que nadie puede decir Por eso el Señor Le dijo a Adán No, 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 no Adán No comiste Del fruto prohibido Tú quisiste comer Tú le hubieras podido Decir a la mujer No quiero Pero cuando uno quiere Puede pecar Por eso en esta mañana Te digo Para terminar Fíjate lo que hace Un padre Cuando llegó el hijo Que le dio Un abrazo Le puso un anillo Cuando se le cayó Una persona A Pablo Por predicar Toda la noche Escucha Dicen que cayó muerto Del tercer piso Y sabes lo que hizo Pablo Lo abrazó Y le dio vida Lelo Lo abrazó Y le dio vida Cuando tú Veas a un caído Abrázalo Y dale vida No le digas En lo que cayó Abrázalo Y dale vida Porque la vida Está en ti Está en ti Porque Cristo Está en ti Si Cristo Se va de ti De ti Se va la vida Y la vida Magna vida Es lo que Él quería Que de nosotros Matara vida Para dar vida Aquellos que necesitan Aquellos que necesitan vida Que Dios te bendiga En esta mañana Y ojalá Y que hayamos Aprendido algo Ahora Yo no sé cuántos Tengamos necesidad Puedo seguir predicando mucho Pero Dicen que la palabra Larga aburre Pero Hay un altar abierto Ponte de pie Medita Ponte de pie Y cierra tus ojos Medita Si en ti Ha habido envidia Celos Contienda Si en tu vida Ha habido resentimientos Si en tu vida Has pasado momentos Tan difíciles O tienes un hijo Perdido Y tú dices No pero la Biblia dice Que Mis hijos van a regresar No se trata de eso Se trata de que Pelees una batalla Nada es fácil Si hay que pelear Batallas en ayuno Se tienen que pelear Batallas en ayuno Yo llegué a pelear Batallas hasta Treinta Treinta y tantos días En ayuno Por mis hijos Porque se tiene que pelear Por lo que amamos La vida espiritual Es una vida de jerarquía Pero la vida en Cristo Solo uno Es mayor Que toda la jerarquía Del infierno Y si aquel Que es de nosotros Es mayor Yo te invito Que el altar Está abierto Si gustas pasar Yo nunca Porso a pasar Pero si gustas Pasar aquí al frente Y levantar Tus manos Y decir Señor Quiero levantar Al caído Quiero volverme Disciplinado Quiero Señor Venir al frente A darte lo mejor De mi vida A darte todo Aquello Con lo que peleo A darte todo Con aquello Con lo que estoy Teniendo problemas El altar Siempre es bueno Porque en el altar Viene aquel Que tiene deseos De llegar Hacia más arriba Al lugar santísimo Al lugar donde Está la atmósfera De Dios Pasen al frente Pasen más para el frente Hay bien más personas Pasen al frente En el nombre De Jesús Señor Con palabra dice Que para los que te amas Todas las cosas Sobran para bien Yo simplemente Voy a hablar Señor Una oración pequeña Y aquí Hermano Ya estaría vacía María Nos vemos en los que Dice En el nombre de Jesús Levanta a mi Señor Y restaura De misericordia Y cruz Es esto que fue Es el Dios vivo El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Pero ahora Jesús está sentado a la tierra A la tierra Para pelear nuestra batalla Y aquí No hay justo Desamparado Ni suficientes Que bendiga paz Y en esta mañana Oro por cada uno De los que se convertir Terribos por la mesa En el nombre de Jesús Y el Dios principal En el nombre de Jesús El Dios de Abraham Él es la tierra Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Parece que el Padre Si no has recibido a Cristo Ven y recíbelo en tu corazón No hay lugar más santo Más grande Pesar a tus pies Él está aquí, Él está aquí Su poder está aquí Él está presente Él te quiere levantar Si tú le dejas, Él te quiere levantar Pesar a tus pies no hay lugar Más alto Confiesale a Dios tu necesidad No importa que no hayas venido a frente Confiesale a Dios donde estás tu necesidad Dile Señor, estoy falto de esto Necesito esto Yo vi un pasado muy feo Señor, levántame Levántame y hazme resplandecer Quiero ver tu luz Quiero ver tu perdón Quiero ver tu gracia Quiero ver tu amor Y aquí, 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 me padeceré Y aquí, aquí, me padeceré Y aquí, aquí, me padeceré Y aquí, me padeceré Y aquí, me padeceré Y aquí, tú conoces la necesidad De cada uno de ellos Señor En el nombre de Jesús No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Te exaltamos. Vamos, lo puedes cantar conmigo. Y te exaltamos. Levanta tu voz iglesia. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. No importa lo que pase. Te exaltamos. No importa los problemas, Dios. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos. No importa lo que pase. No importa lo que pase. No importa lo que atraviese. Te exaltamos. 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 Y todo es para ti Mereces toda gloria Tú eres digno de alabar Tú eres digno de alabar Todo viene de ti Y todo es para ti Mereces toda gloria Una última vez solamente las voces Dilo Eres digno de alabar Vamos iglesia levanta tu voz Todo viene Y todo es para ti Mereces toda gloria Vamos darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes ¡Dáselo fuerte! ¡Gloria, gloria, gloria! Voltea con tres personas Dale un cinco y dile Él es digno de ser alabado ¡Como! A tres personas Dale un cinco Dale un cinco Dale un cinco Dile Él merece Tu adoración ¿Alguien puede dar un grito de victoria En esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre? Hambre de un bistec Escucha Escucha Ya vamos a despedir Solamente un minutito Esta mañana Empezaron clases de crecimiento Si tú estás interesado Por favor Escucha toda la iglesia Si tú estás interesado En servir aquí en PDC Sabemos que hay mucha gente Hoy fue la primera clase Son cuatro clases Que nosotros damos Para poder entender Quién es palabra de Dios ¿De dónde venimos? Nuestro hermano Luis Que está al frente Levante la mano Él está dando las clases En español También hay clases En inglés Para los que vienen En la mañana Hoy hubo más de Veintitantas personas Que estuvieron tomando Las clases ¿Cuánto le pueden dar Un aplauso a Dios En esta mañana? Escucha Más en inglés Que en español Entonces si tú quieres Tomar las clases Y en tu corazón Está servir a Dios Aquí en PDC Antes de que te vayas Ven corriendo con el hermano Luis Yo sé que no está muy alto Bueno levante la mano Para que vea la mano Aquí está al frente Por favor ven Regístrate con él Créeme Que vale la pena Servir a Dios Alguien grita Amén Ahora Esta semana No voy a repetirlo Porque ya vamos Ya tenemos Yo tengo hambre Ya como que la Yo siempre tengo hambre Pero bueno Escucha Rapidito Casas de poder Conéctate con una Casa de poder Hay casas de poder Si eres hombre Conéctate con Hombres reformados Dios está haciendo Cosas grandes Con reformados Si eres mujer Conéctate con las mujeres ¿Cuánto dicen amén? Este miércoles Hay servicio de qué O bueno Este miércoles No hay servicio de nada Tienen razón Es el jueves Escucha Solamente esta semana Se están moviendo Los caballeros Para jueves Porque viene toda La iglesia De hombres De San Rafael Este jueves Y aquí nos vamos A reunir ¿Cuántos hombres Gritan? Amén Amén Dios mío La casa de Dios Tiene que haber Hombres No vayan a venir A robarnos Y vamos a salir Todos corriendo No los hombres Tienen que correr Para que les peguen A ellos primero Las balas Amén Escucha Casas de poder Hombres Mujeres Iglesia En los viernes Tenemos Legendary Cuánto la gente Legendaria Hay acá Escucha Dios está Haciendo algo Grande Y Dios Necesita Tus manos Y tus pies Para hacer las cosas Que se muevan Más rápido ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos están listos Para ir a comer? Levanta tu mano derecha Padre te damos Gracias Por esa increíble Palabra Que tú has depositado Padre yo vengo Declarando que esta Mañana tú levantas Levanta gente Levanta personas Levanta ministerios Levanta sueños Levanta Y activa Señora gente Dentro de PDC En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Y la iglesia Grita Amén Dios te bendiga Let's go Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Pero mi Cristo No está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies Siento en todo En mis pies En mis pies